suscríbete que no te cuesta nada y dale me gusta que es gratis antes de empezar no te olvides de darle me gusta pulsar el dedito de arriba que no te va a costar nada es totalmente gratis para que este vídeo llegue a más culés como tú muy buenas amigos culés qué tal estamos voy a empezar este vídeo con la primera rueda de prensa de xavi como entrenador del barcelona y esto lo que decía legarense justamente un día antes de sentarse en el banquillo del barcelona muy importante vamos a escucharlo no mi idea como entrenadores ayudarles porque entiendo que el barça es difícil hay mucha presión hay jugadores que también desde fuera noto que sienten esa presión esas críticas es difícil gestionar muchas veces el jugador del barça yo lo he vivido en muchas circunstancias que son muy difíciles de gestionar el tema psicológico es es muy duro pero bueno vamos a trabajar con ellos vamos a hablar con ellos a nivel individual a nivel colectivo vamos a ayudarles este es mi primer objetivo ayudarles a nivel personal y a nivel profesional y a partir de ahí que tengan rendimiento no se trata de ser duro se trata de ayudarles se trata de hablar con ellos de qué les pasa qué problema ven y de hacer equipo esta es la idea que tengo desde el primer momento bueno no hace falta ser duro es un tema de orden de normas y hay unas normas que hay que cumplir como en todas en toda la empresa todos los clubes y yo cuando he tenido normas en mí en el vestuario hemos ido bien y cuando no ha habido normas hemos ido mal entonces es clarísimo no es así entonces que poner la norma no hace falta ser duro las normas están ahí para cumplirlas y nada más no es disciplina es orden bueno muchas cosas muchas veces me pasa que esté en el banquillo y me acuerdo cosas y comentarios de reyjar de vangal de joan vilá de valero ribera de félix sánchez de mi padre de muchos de luis enrique de guardiola son tantos los que he tenido he tenido mucha suerte en mi vida porque me han dado mucha experiencia muchas muchas cosas que las tengo aquí metidas he tenido que poner orden pero de joan cruyff por ejemplo todo esto que lo tengo dentro me he nutrido de muchísimos muchísimas personas muchísimos muchísimos entrenadores también otros deportes y ahora tengo una idea y la quiero y la quiero transmitir pero va con el adn barça todos somos hijos de joan cruyff de vangal de guardiola de reyjar de luis enrique todos estos entrenadores que han hecho historia en el club pues tengo muchas cosas dentro mucha ventaja conozco el club conozco a ciertos jugadores conozco el entorno conozco la exigencia de este club habrán críticas cuando nos salgan los resultados o cuando no se juegue bien al fútbol esto es muy claro el barça es el club más difícil del mundo porque hay que jugar bien y ganar hay que convencer no vale un resultado de 1-0 en el minuto 90 ya estamos analizando todo entonces hay que convencer hay que volver a la exigencia e intentar volver a la excelencia lo vamos a intentar espero estar en el grupo de los de los pep y dan y compañía más que en el más que en el otro vamos a ver he anotado todo para que no se me pase nada dice se trata de orden y normas cuando he tenido normas hemos ido bien y cuando no hemos tenido normas hemos ido mal qué pasa que este barça de esta temporada de xavi ya no tiene normas este equipo ya no tiene normas o qué porque no está yendo bien seguimos luego dice conozco al club conozco el entorno conozco la exigencia de este club habrán críticas cuando no hay resultados o cuando no se juegue bien al fútbol esto está claro es el club más difícil y exigente del mundo o sea de qué se queja ahora xavi si la rueda de prensa la primera rueda de prensa que ha dado como entrenador del barcelona ha dicho que conoce prácticamente al barça conoce la exigencia del barcelona y ahora se queja por cierto que está poniendo verde al club está poniendo al club por los suelos o sea cualquier entrenador nuevo que quiere entrenar barcelona escuchando la rueda de prensa de xavi estas últimas es que va a tener miedo y es que donde me voy a meter donde me voy a meter yo este es el barça me voy a meter para que para para que me maltrate seguimos porque hay que jugar bien y convencer no vale un resultado de 1 a 0 el minuto 90 metiendo una indirecta real madrid hay que volver a la exigencia intentar volver a la excelencia espero estar en el grupo de pep zidane y compañía más que del otro metiendo otra en directa a ronald cooman es que es flipante xavi ha hecho y está haciendo todo lo contrario de lo que ha prometido voy a poner orden se ve que la plantilla esta temporada está totalmente desordenada vamos a jugar bonito yo todavía estoy esperando algún partido bonito del barça de xavi vengo para dominar los partidos con el balón y a rival y jugar bonito tiquitaca etcétera todavía estoy esperando a que lo haga el barça de xavi estamos hablando de dos años y medio no estamos hablando de un mes dos o tres ya son dos años y medio que xavi está en el banquillo de barcelona y referente a lo que dice xavi sus palmeros que hemos ganado la liga la temporada pasada yo para empezar no voy a criticar cómo hemos ganado la liga eso no voy a criticar porque yo soy de lo que piensan que primero hay que ganar los partidos primero hay ganar los partidos y luego pues si se puede jugar bonito pero lo más importante del fútbol es ganar es mi opinión no voy a criticar cómo la gano como hacen algunos culés que por cierto la critican y tienen todo el derecho a criticarla dicen que xavi ganó la liga no jugando al tiquitaca y a dominar los partidos como prometió a llegar al al llegar al banquillo de barcelona yo eso no lo voy a criticar porque a mí lo que más me importa es ganar eso sí me gustaría recordar a xavi y a sus palmeros que este deporte llamado balón pie no entiende de pasado juzga lo que estás haciendo en la actualidad y en la actualidad el barça no está haciendo nada bien nada y si vamos a aplicar la teoría de xavi y sus palmeros pues tampoco teníamos que haber echado a kuman aunque lo estaba haciendo mal porque porque nos dio la primera copa de europa la primera champions la historia del barcelona nos la ha dado ronald kuman con ese golazo de falta contra el sandoria para unos y para otros no eso no vale así aquí el barça igualdad igualdad en el barça si hemos aplicado que kuman lo está haciendo mal y lo hemos echado tampoco vamos a decir ahora mismo que xavi como ha ganado la liga pues le tenemos que perder la temporada aunque lo está haciendo mal como a lo mismo como como kuman nos ha dado la champions pues no teníamos que haberlo echado señores palmeros de xavi yo creo que le gana el error de xavi para terminar este tema le faltó humildad le faltó humildad vendió la moto aprovechando que kuman lo estaba haciendo muy mal en barcelona y vendió la moto a los culés a mí incluido es fácil dar consejitos y clases a kuman cuando el pobre estaba jugando con los canteranos de verdad que hacerlo tú mismo cuando estás en el banquillo del barcelona ahí lo dejo ya seamos al temazo principal bombazo de última hora la porta ya tiene atado al nuevo entrenador del barça para eliminatoria de champions una fuente deportiva muy importante acaba de asegurar que ya la porta ya tiene prácticamente atado al nuevo entrenador para eliminatoria de champions que tenemos contra el napoli si xavi no gana todos los partidos de aquí al 21 de febrero se trata de nada más y nada menos atención que el ex entrenador del barcelona que lo ganó todo del club blaugrana a champions incluida la temporada 2005 2006 el holandés fran ríjar la misma fuente afirma que ríjar estaría dispuesto a sentarse en el banquillo del barcelona antes de la eliminatoria crucial que tenemos en champions contra el napoli y tendría de segundo entrenador al mítico jugador holandés marco van basten a mí sinceramente me parece una brutal opción creo que fran ríjar es uno de los mejores entrenadores la historia del barcelona y sería más que capaz de levantar a este equipo y por supuesto eliminar al napoli en esa eliminatoria crucial que tenemos el próximo 21 de febrero estaremos atentos a los acontecimientos esta ha sido mi grandísima noticia de hoy amigos culés no os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones muchas gracias fuerza barça por siempre vamos a por todas y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo vamos